Bien, ahí muestralizamos con nuestro nuevo movimiento de esa buena salida, concentrados, atentos. 30 segundos, 30 segundos to go. 15 segundos, 30 segundos to go, sin cuenta, 6 laps. Pues arranca, esta opción de España con Filipe, se arranca en el premio Ciudad de Valladolid 2018. Ahí los tenemos con Cátiz Soto, con José Durán, ahí con Pablo Rodríguez, con Iván Díaz, en intentamos ver posiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!